Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video en que nos encontramos en el maravilloso mundo de pegajitos hermanitos ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí andamos, ¿qué tal va todo hermanos? Nuevo episodio disponible por aquí en el canal, sí Bueno, el punto chicos, en esta ocasión pues vamos a ver el paso del evento, cómo vamos, siguiente día Y bueno, al parecer está bastante cargadillo de cosas, vamos a recibir por aquí las 15 monedas, perfecto Y recibimos por aquí 5 gemillas, ahí está, que nunca hagan nada mal Y bueno, ya que estamos, pues mira, vamos a abrir esto rápidamente Hoy va a ser el día de ganar un montón de gemas y oro, básicamente, o sea, mirad esta locura Dos gemas y de paso 200, bueno, 2500 monedas, que no caen tampoco nada mal Y ahí está chicos, así se gana dinero rápido y sencillo y fácil Pues nada, después de haber abierto esta cantidad Buar, mirad, bro, 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 esto se merece una foto Esto se merece una foto chicos, mirad la cantidad de gente que hay, o sea, es alucinante Hermanos, pero háganse atrás, porfa, hacerlos atrás todo el mundo Porque si no, puede salir bien la foto Hermanos, hacerse atrás, hacerse atrás, porfa, 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 porfa Hacerse atrás chicos, hacerse atrás, hacerse atrás Que quiero que salgan todos, vale Que quiero que salgan todos, rápido, feliz, feliz, rápido Joder, hermano, no, la gente no se organiza para una buena foto La gente no se organiza para una foto No es que yo no quiera, es que la gente no se acomoda bien directamente Mirad, o sea, me intento alejar Vale, y es que no se puede, o sea, no se puede No puedo sacar una buena foto, la verdad Así que, nada Yo alucino, de verdad Yo alucino, yo alucino muy fuertemente Pues nada, yo solo quería una foto con los suscriptores No ha sido posible Y hay gente que me odia Corre por tu vida, Celikin Corre por tu vida Vale Venga, vamos allá Vamos allá Buah, hermanos, que locura La cantidad de oro que tengo es brutal, eh O sea, poco se habla Venga, vamos allá Vamos por una buena carreringa Aprovechando el bug Vamos, vamos, vamos allá Llega, 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 llega Ojalá no llegue tanta O sea, que no llegue tantísima gente Porque se va a petar Es que el truquele es esconderme aquí detrás Porque cuando la gente llegue al Cruisy Run No me va a ver y no se van a unir Y va a ser muy gracioso Así que mirad Es un truquele Mira, mira, mira Mira como les troleo Mira como les troleo Eh, eh Ah, pues sí que Sí que ha entrado gente, eh Sí que ha entrado gente 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 en la carrera Sí que ha entrado gente en la carrera Chicos Yo solo quería trolear Pero bueno Vamos allá hermanitos Vale Eh, vale Perfecto Saltigo por aquí Bueno Es que justamente ahí Se llega a la guerra un poco Pero bueno No ha salido tan mal Vamos que nos vamos Bro, 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 bro Hermano Eh, vale Menos mal, ¿no? Yo creo que ya Era hora de no palmarla Que sí Vale Vale Vale, ni tan mal Saltigo por aquí Saltigo por allá Vale Tranquilidad, chicos Tranquilidad Tranquilidad Vale Vale He llegado al límite He llegado al límite No No, 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 no 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer Y me gana Yo alucino Yo alucino con mi mala suerte De verdad lo digo, eh Yo de verdad que alucino Con mi mala suerte Eh, hermanos Que acaba de pasar, bro O sea, que acaba de pasar Alguien me lo explica Alguien me lo Alucinante Eh, por jugar mal Directamente O sea, es que le he palmado en todo A ver, no le he palmado en todo Pero ese hombre Es el dios de las carreras La verdad Y sin armadura me gana Es que es impresionante Yo de verdad que No sé cómo hace ese hombre Pero bueno, es un crack Bueno, el punto, chicos Vamos a abrir también de paso Cofrecillos gratis Obviamente Para ver qué tal Está la suerte el día de hoy Así, bueno Se muquemos esto por aquí Perfecto Y a ver con qué nos sorprenden Los cofres gratis El día de hoy Que por cierto Ya es que ya tengo casi todo De los regalos estos que dan Pero bueno No pasa nada Por abrir uno que otro cofre más Pues mira No está mal Vale Le damos en la X Perfecto Ahí estamos Le damos en la X Ahí está Y nos tendrían que dar Un cofrecillo gratis Ahí está, hermanitos Eh, lo abrimos rápidamente 500 de oro Bueno Pues más oro Para la colección De verdad lo digo, eh Más oro para la colección No digo más Vale Eh, vamos a Esperar que se pueda saltar esto Lo saltamos Ahí estamos Abrimos el cofrecillo Dos gemas Ni tan mal tampoco Ni tan mal Vale, 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 vale Vale, vale, vale Chicos Tres segundillos Y siguiente cofre Ahí está A ver con qué nos encontramos Ojo, cuidado Vale, 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 vale Cinco gemillas Que tampoco está tan mal La verdad Así que bueno Chicos Espero que Les haya encantado El episodio Que no Que aún no me voy Chicos Que me voy a nadar Me voy a nadar Aprovechar un poco Del verano Ahí está Eh, que estoy caminando En el agua Que estoy caminando En el agua Eh, alucinante Alucinante Es alucinante Es alucinante Lo que estoy haciendo Estoy caminando En el agua Eh, o sea Hola De verdad Chicos Sin palabras Eh Sin palabras Lo que está pasando En este momento Estoy caminando En el agua O sea Nadie lo está comprendiendo O sea Es alucinante Es alucinante Es alucinante Como puedo llegar A caminar En el agua Chicos O sea ¿Qué explicación lógica Hay de esto hermano? ¿Qué explicación lógica Hay a esto? Es un bug Que acabo de descubrir Pero de verdad Y no es que se esté flotando No Es que estoy caminando En el agua ¿Sabéis a lo que me refiero? Pues eso Una locura Una locura De la vida El bug Una locura De la vida El bug La verdad Así Mirad esa pelea De mascotas Allá Eh Mirad como se están golpeando Las mascotas Mirad el borde O sea Mirad Como si atacan Como si atacan Las mascotas Chicos O sea De verdad Que es alucinante De verdad Que yo Mirad esto Mirad esto Como las mascotas Se pelean bro Mirad esto Mirad Es una locura Es una locura Es una locura Es una locura Chicos Es una locura Como las mascotas Se llegan A pelear Entre ellas O sea De verdad Sin palabras Sin palabras Chicos Pero bueno No No me voy a sentar aquí Yo me quiero poner Comodito Por aquí En una Silla de playa Perfecto Vamos a sacar Por aquí Rapidamente Un juguito de coco Y vamos a acostarnos A ver el mar un rato Claro que si Nos damos aquí Un par de sorbitos Perfecto Un par de sorbitos Para papi Para la playa Ahí está Perfecto Así que nada Hermanitos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recordad Suscribiros Activo la campanita Seguidme en todas Las redes sociales Que están por ahí Abajo en la descripción Recuerda que ya Soy Feli King Chau Chau